¡Hola! Este videoblog va a ser diferente porque es un día conmigo en la Ciudad de México. Voy rumbo al Distrito Federal, bueno ahora CDMX, a trabajar. Así que bienvenidos, les voy a dar como tips de rutas para evitar tráfico, lugares para comer, para pasear y así. Bienvenidos. Bueno, hay dos cosas que me pasan en el aeropuerto, o siempre llego muy temprano o siempre llego muy tarde. Y cuando llego temprano termino comprando libros y pasa que siempre tengo libros nuevos en mi casa. Y pues termino comprando más libros, termino comprando café, gorditos en el aeropuerto y no está fatal. Pero bueno, es parte del viaje express que siempre manejo. Pues estamos llegando a la Ciudad de México, hace frío como siempre, llegamos a tiempo. Me encanta viajar sola la verdad, digo obviamente extraño mucho a mi bebé y así, pero me gusta, lo disfruto. Aparte soy mucho más práctica con bebé, se me complica todo, todo hasta la vida. Pero bueno, vamos llegando, vamos a tomar un Uber y vamos a donde vivía antes, que ahí me quedo cada que vengo, con mi queridísima Gaby Botello. Vamos a ver si cenamos hoy o a ver qué hacemos. Así viajo prácticamente. Nunca documento maleta, me choca. Siempre me traigo una maletita así, que pueda traer conmigo. Tenis, siempre, siempre en el aeropuerto. Jamás me verán con tacones en el aeropuerto. Y bueno, siempre pues un suéter, gabardino, lo que sea. Y como hoy llueve, pues me traje esto. Bueno, y una backpack, ¿verdad? Donde entrego celular, maquillaje y otras cosas. Seguimos reportando desde la Ciudad de México. Buenos días, así me amanece. Ay, perdón por estas greñas y esta cara, pero es que sentí que dormí una hora. Bueno, estamos siguiendo un día conmigo en la Ciudad de México. Estoy quedándome en el depa donde yo vivía con mi rumi Gaby Botello, a quien amo y adoro. Y pues básicamente, bueno, este es el cuarto de gato. Si se los enseño me va a matar. Mejor les enseño un poquito de lo que era mi depa. La verdad es que ya está muy diferente a cómo estaba cuando yo vivía aquí. Pero, bueno, acá teníamos una salita. ¿Se acuerdan del programa Café con Lipstick que teníamos? Bueno, aquí lo grabábamos. Vean, me encanta. Y pues nada, aquí seguimos. Vean que tal un video de la Sia, me gusta. Bueno, pues estamos en la Colonia Juárez. Ah, no les he dicho que vengo, ¿verdad? Vengo a hacer un Facebook Live para Sam's Club. Y pues se va a poner, bueno, vengo con una amiga con la que siempre trabajo. Y estoy aquí en la agencia, solo que fue a subir algo. Se me pega lo chilango. Bueno, el acento chilango cada que vengo. Este, y bueno, me acabo de topar. Es que lo padre de México es que te topas rinconcitos, lugares así padrísimos en cualquier esquina. Y la Colonia Juárez es una colonia que se está poniendo divina. Es muy parecida a la Roma y a la Condesa. Y vean, este lugar que está justo enfrente de la agencia, este, es un cafecito. Entonces, como yo soy coffee lover, pues vamos a comprar uno. Déjenme, les doy recorrido. Mi sueño es como una panadería o cafetería. Ya les he dicho. ¿Qué les parece? Hola, no creen que los abandono. Es que ya hice mi evento. Estuvimos en Sam's Club de Santa Fe. Santa Fe está como lejos de toda la ciudad de México, pues es como otra ciudad. Y vinimos a hacer un feed live que, por cierto, pueden encontrar en mi Facebook, Daniel Rendón. Y bueno, pues nada, así son mis días que siempre pisa y corre. O sea, llegué ayer y me voy ahorita a las 4 de la tarde. Llegamos a un Starbucks a comprar otro café, mi segundo café del día. Y un sabuchito, si no como algo en el aeropuerto. Y pues que esto usé. Vean, cargo con mi maleta para todos lados. Me preguntaron mucho por este sotercito, ese pool and beer. Este, omber, ¿cómo se dice? Bueno, quién sabe. Perdón, pero bueno, aquí estamos. Por allá está Mirna y Sin, que son las chicas de la agencia con las que estoy trabajando. Continuamos desde Hashtag CDMX. Bye. Bueno, pues vamos en el tráfico de la Ciudad de México, como es costumbre. Y les presento a Mirna. Hola. De la agencia. ¿Cómo estás, Mirna? Descansada, apenas tomando un café. Vale a la marca. Oigan, me vine platicando como historias de muchos influencers y así, vloggers. Para todas las que me preguntan, Mirna, ¿qué tal? ¿Tienes historias tanto bonitas como hasta de terror? Muchas, 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 muchas. Voy a hablar de todos. ¿Yo soy una influencer mala, gorrosa o no? De mis mejores influencers. Ay, y solo porque esté aquí, mira, es cierto. No, es de las mejores. Gracias. Oigan, pues nada, aquí estamos. Ya terminamos. Fue bien rápido lo que les dije en Facebook Live. Ahorita comemos. Mirna me va a ayudar a hacer una foto que quiero en la Juárez. Lo corro al aeropuerto rapidísimo. Pero pues así son los días en México. Nada es como tan divertido, ¿no? Nada. Vean el tránsito que hay. Está horrible todo. Ya sé, estábamos platicando que cuando yo vivía aquí siempre me iba de que los fines de semana a Tepoztlán, Mirna, la Marquesa y así. Bueno, a la Marquesa todos, por favor. Sí, está bien bonito para que conozcan. Bueno, pues seguimos reportando desde un día conmigo en la Ciudad de México. Bye. Pues ya llegué, ya nos vamos, ya estoy en el aeropuerto, ya camino a Monterrey, hay muchísima gente, es quincena, todo el mundo se va de puente. Y bueno, les voy a dar varios tips aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México. El primero es que si vienen seguido, cambien dólares. Aquí en el aeropuerto siempre está mucho más barato que en cualquier otro lugar. Si ahorita está creo que en 19 o 18, 90, algo así, la vez pasada yo lo cambié en 18.72, entonces vale la pena. Y otra cosa es que el aeropuerto, bueno, hay dos terminales, ahorita yo viajo por la terminal 1 y siempre está bien llena. Y siempre para, como para entrar a las salas de abordar es una locura, entonces yo me sé un pasadizo secreto. O sea, se vienen hasta el final por donde está casi la puerta número 1 y hay unas escaleras eléctricas. Y por aquí hay una entrada que casi nadie conoce, entonces siempre está bien libre y puedes pasar tus cosas y así sin ningún problema. Miren, está bien cerquita por donde está como el globo, el Wings y así. Y ya, esto es un super tip para que no se lo pierdan. Bye. Y después de un viaje a la Ciudad de México ya llegamos con la cosa más preciosa de mamá, ¿verdad mi amor? ¿Que te has enojado conmigo porque te dejé? Sí, mami, estoy enojado. Bueno, recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, denle like y compartan este video. Nos vemos el próximo martes. Bye. Chau. 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 Chau.